El día de hoy les voy a enseñar a cómo derrotar a Dodonzo de la manera más fácil y solo oprimiendo y spawneando a prácticamente demasiado fácil. Literal, teníamos mucho miedo porque venía con unos ataques bastante complicados que nos hacían counter tanto a los Pokémon tipo planta, Pokémon tipo eléctrico y pues de todo, ¿no? Aparte por su habilidad que viene con Ignorante, que sinceramente pues no podíamos estarlo atacando, bueno, buffiándonos y nerfiándolo a él. Logramos encontrar una manera. Pueden llevar un Pokémon de support que me dijeron en el caso de Slowbro, que si utilizas o cualquier otro Pokémon, ya sea Mew, con la habilidad de intercambio le pueden quitar la habilidad. Ese es un tip por ahí. Pero en el caso que el Pokémon que yo estuve utilizando para poder derrotarlo fue Miraidon con el objeto de Metrónomo y aquí en las estadísticas lo tenemos 6 Zips, lo tenemos con naturaleza modesta que le buffé el ataque especial, lo tengo con todo en ataque especial y todo en defensa y ya lo único con lo que pueden estar spameando prácticamente con el Metrónomo que va a seguir aumentando el ataque es Carga Parábola. Literal, con que estén spawneando, el terremoto no les va a hacer nada, el Alud nada más le ponen teratipo eléctrico para que no les afecte por el Alud por el lado dragón. Literal, solo es spamear Carga Parábola. Es la manera más sencilla en poder derrotarlo, solo spameando. Igual, les comento, si tienen algún Pokémon que lo pueden utilizar ahí en más como support para quitarle la habilidad de Ignorante a Dodonzo, les vendría perfecto para ahora sí estarse buffeando y todo. Pero es todo por el video, espero que les haya gustado. Si os haces, dejen un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Adelante les va a aparecer un video recomendado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!